Bueno, esperamos ganarlo, como es habitual en nosotros cada vez que vamos a un sitio, siempre vamos con la sana idea de ganar, ¿no? Luego que lo consigamos o no, pues ya veremos. Bueno, nosotros vamos a tratar de ganar el partido, ¿eh? Entonces, si alguno de los nuevos todavía no sabe a lo que jugamos, no está sincronizado con los demás, pues entonces no va a jugar. Vamos a jugar con los jugadores que... Yo tengo muchísima confianza en todos los jugadores que tenemos, pero no se les puede exigir a los nuevos que llevan tres entrenamientos que entiendan el juego con los demás, ¿no? Bueno, vamos a tratar de trabajar de la forma más adecuada para darle tratamiento a una situación de estas características. Muchos viajes, muchos partidos continuos en seis días, tres partidos importantes, pero es lo que hay y tenemos que darnos a una situación así, con la idea de ganar los tres. Gracias. 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 Gracias.